su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. El asambleísta Fernando Flores, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior por Creo, manifestó que el pleno de la Asamblea Nacional en esta sesión 567 del día de hoy, jueves 10 de enero del 2019, debería conocer un proyecto de resolución para que la Asamblea Ecuatoriana se pronuncie ante la posesión, según el parlamentario ilegal, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El asambleísta Fernando Flores, entre sus argumentos, puso como antecedente el anuncio formulado anoche por parte del presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, quien anunció que no enviará ninguna delegación para ese acto de posesión. El asambleísta Flores también se refirió a la decisión tomada por el presidente Maduro, que hoy se posesionará, dijo, ante la Corte de Justicia de Venezuela y no ante la Asamblea Nacional de ese país. Estos fueron los argumentos expuestos. Lo elevó a moción el que se considere incluir en el orden del día este proyecto de resolución. La moción ha sido calificada por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional y en este mismo momento los asambleístas se registran para emitir su voto ante esta posición o ante esta moción del asambleísta Fernando Flores. Recibimos a esta hora de la mañana a nuestra compañera Berkis Sánchez, quien luego de haber cumplido también la previa a través de la televisión legislativa, se suma para esta transmisión conjunta de los medios legislativos, la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Hola Berkis, muy buenos días y bienvenida. Hola Nancy Monteros, amigos, saludos cordiales con todos ustedes. Muy buenos días, así es, nos sumamos ya a esta transmisión y en estos momentos, como lo decía Nancy Monteros, se verifica el quórum en la sala para dar paso a la votación de esta moción presentada por el asambleísta Fernando Flores. Son 115 los legisladores que se han registrado en el sistema de curul electrónica. En la Asamblea Nacional, el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Fernando Flores. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Gracias. En su momento oportuno, la doctora María Belén Rocha, secretaria general de la Asamblea Nacional, informaba al pleno que tan solo hay un pedido de cambio del orden del día y es precisamente el que este momento se está cumpliendo, el planteado por el asambleísta Fernando Flores. A partir de este momento, 20 segundos, de acuerdo al procedimiento parlamentario, tienen los asambleístas para emitir su voto ante la moción presentada por el asambleísta Fernando Flores. Se han registrado 115 asambleístas, los mismos que tienen cuatro opciones, el votar a favor, el votar en contra, el votar en blanco, es decir, dejar su voto en blanco o abstenerse. De los 115 presentes, hasta este momento son 67 ya, 68 los votos a favor, en contra 23 y los números siguen cambiando. Así es, hay votos afirmativos, votos negativos y también abstenciones hasta este momento. No se registra ningún voto en blanco. Los votos afirmativos ya llegan a 87. Vamos a conocer en breve los resultados por parte de la Secretaría General. Falta un voto nada más por consignar si tenemos los resultados. Señor operador, presente resultados, gracias. 89 afirmativos, 24 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio presentado por el señor asambleísta Fernando Flores.